Música Seguimos con la ruta de las 3B de Paine, lo bueno, lo bonito y lo barato y nos encontramos en Aculeo, a un costado de la laguna. Señor, ¿cuál es su nombre? Miguel Salida ¿Cuál es el nombre del local, del almacén? Minimarket del Cana ¿Qué es lo que usted ofrece? Bueno, nosotros ofrecemos pan, verduras, bebidas, cerveza, licores, queso y todo lo que realmente consume las personas que vienen de paseo, de veraneo lo llamamos nosotros. ¿Dónde está ubicado este minimarket? Aquí en la avenida Miguel Letelier, pasado el puente Pintué, a la altura del 15.200. ¿Cuál es el horario de atención que tiene el minimarket? El minimarket, bueno, nosotros abrimos a las 7 y media de la mañana, con horario continuado hasta las 9 y media de la noche. ¿Y? ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. ¿Y algún teléfono de contacto, algún número en donde la gente que venga a la laguna pueda ver este video y diga, pueda pasar hasta el minimarket? Claro, el teléfono fijo, el 2-825-0685. El celular es 9533-4288. Invito a toda la gente que pase del minimarket, para porque aquí va a encontrar de todo parece. Sí, bastante, carbón, hielo, de todo, de toda clase de verdura, de la temporada y de siempre, y a buenos precios, por supuesto que sí. Podríamos decir que es bueno, bonito y barato. Sí, bueno, bonito y barato. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.